Me dijeron que estaba aprobado, ya estaba este tema de subsidio aprobado. Y es ahí donde chocamos, porque esto fue mentira. Nunca estuve sin subsidio. Y me engañaron por alrededor de tres años. Es el malestar de Magdalena, quien vive junto a sus cuatro hijos y su pareja en esta pequeña media agua. Se siente desesperada porque se ganó el subsidio habitacional en 2017. Sin embargo, la aprobación por parte del serbio en la región de los ríos ha demorado más de cuatro años. Y de ahí se ha traspapelado este tema de mano en mano, de mano en mano, del seremio al serbio, del serbio a la seremio. Y vuelven las carpetas de un lado a otro, sin una respuesta concreta. Y es que el espacio donde viven se hace insuficiente, sobre todo pensando que sus hijos tienen asma y estudian en precarias condiciones. Me da rabia porque esperando invierno, tener invierno, dos hijos que son asmáticos, mi hija mayor que es adolescente, necesita su espacio. Ellos que necesitan estudiar, no pueden, de hecho ya empezaron las clases y ellos todavía no pueden estudiar. Y esta situación además complica a otra familia, porque esta mujer se ha comprometido en vender su casa a la familia de Magdalena, siempre y cuando pueda obtener el financiamiento para poder pagar la propiedad. Nadie me da una respuesta, porque la señora Magdalena nomás que viene y pregunta más, no sé, a ella ha tramitado mucho, mucho, mucho. Pero no tiene respuesta. Dice que los van a llamar y nunca llaman. Sin embargo, el drama que vive Magdalena podría llegar a su fin. Este viernes, el seremio de la vivienda logró agilizar un documento que sería clave para comenzar la búsqueda de una nueva vivienda. Procedió a firmar el certificado de localización que requería la señora Magdalena Bamondes para aplicar el subsidio DS-49 del Fondo Solidario de la Vivienda. Historias con problemas de subsidios habitacionales que no es algo nuevo. Incluso esta semana le mostramos cómo dos familias han visto cómo su sueño por una vivienda se ven frustrados por errores en los registros. Ahora la familia de Magdalena deberá comenzar a planificar la llegada a su nueva casa, una que dejará en el pasado los cuatro años de espera por esta tan esperada casa propia.